¿Qué tal amigos? Soy Tavo Bonilla de Cultura DJ Radio. Les recuerdo que si quieren escuchar los grandes clásicos de todos los tiempos, como este tema que tenemos de fondo, no olvides en sintonizarnos a través de internet. Nuestra página es www.culturadjcr.com, en donde estaremos programando los grandes clásicos de todos los tiempos, desde 1940 hasta 1999. Escúchanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.